La madre del joven Reinaldo de Jesús, muerto a tiros a manos de agentes de la Dirección de Antinarcóticos, en hecho registrado en la comunidad Río Mar del municipio de Nagua, continúa exigiendo justicia. Yo lo que quiero es justicia, no quiero más nada. No quiero una comparación enfrentamente porque ellos dicen que si no se hace justicia va a haber problemas y yo eso no lo quiero, pues yo soy un agente de la iglesia y no quiero esos problemas. Solamente quiero justicia, justicia todo el que viene y todo lo que hemos ido allá porque allá el primer día fuimos como, bueno conmigo no ha hablado nada, nada absolutamente. No puedo decir que una gente de esas se me ha acercado y ha dicho algo, no. A mí no se me ha dicho nada. Aunque una comparación me ha dicho algo a los otros, pero a mí no. A mí no me ha dicho nada. Recordamos que el director general de la Policía, Mayor General Ney Aldrin Bautista, designó una comisión compuesta por el inspector regional, el encargado de asuntos internos, el encargado de investigaciones criminales, así como de representantes del Ministerio Público para llevar a cabo la investigación del hecho. Para NTN, su noticiero regional, Joan y Paulino.